Saben que con una frase muy simple pueden aprender muchísimo inglés. Solamente tomemos una frase muy corta y simple y la transformamos, le damos vueltas, le agregamos cosas, le quitamos, etc. Y con una frase, con un ejemplo, podemos aprender un montón de inglés. Vamos a comenzar con una frase muy básica, va a ser una sola frase que se va a transformar. Y es la frase estándar, me gusta aprender inglés, está muy fácil, es nivel básico, muy básico. Ahora vamos a ir aprendiendo más, como dice aquí. Vamos a modificar un poquito y van a ver hasta dónde llegamos. I am trying to learn English. Una pequeña variación, estoy tratando, yo estoy tratando o estoy intentando aprender inglés. Vemos que usamos to en los dos, to learn, to learn. Y significa aprender y es el infinitivo. Infinitivo es en inglés los verbos que empiezan con to y es la primera forma como decir aprender exactamente. Aprender, por ejemplo, no aprendiendo, no aprende, ni aprendí, ni nada de eso, sino aprender. Entonces siempre van a ser to. Pues variamos un poco más, algo también muy simple. I will learn English. Aprenderé inglés. Está simple también ahí. El tiempo futuro le da esto. Will learn, aprender inglés. Entonces esto va a darle futuro a cualquier verbo que sigue. Y como ven ya no ponemos el to, como aquí, porque cuando se usa la palabra will ya no vamos a usar to. Y porque esto ya literalmente no es aprender, sino aprenderé. Entonces todo esto es como una sola palabra. Ahora vamos a seguir manipulando esta frasecita. Y diremos ahora I was learning English. Entonces aquí ya cambia un poco la cosa y esto es estaba. El verbo to be que usamos aquí al comienzo, yo estoy, ahora estaba, y aprendiendo. Vamos a modificarlo y podemos decir quería aprender inglés. Entonces quería va a ser I wanted. I wanted to learn English. I wanted to learn English. Quería aprender inglés. To learn. Aprender otra vez. Aprender el infinitivo con to. Algo más complejo ahora. I would like to learn English. I would like to learn English. Y aquí dice me gustaría aprender inglés. Esto es gustar y esto le da el sentido condicional. Me gustaría, a mí me gustaría, y aprender otra vez con to porque es aprender el infinitivo. Y el resto igual. I would like to learn English. I would like to know how to learn English. Me gustaría saber cómo aprender inglés. Otra vez aquí me gustaría, después saber, ya no aprender sino saber. To know, otra vez el infinitivo. To know. Y después cómo. Y después otro infinitivo. Aprender inglés. I would like to know how to learn English. I would like to know. Me gustaría saber how to learn. Cómo aprender inglés. Ahora algo más diferente, más complicado. Más complicado. I would learn English if I had time. I would learn English if I had time. Y aquí dice aprendería inglés si tuviera tiempo. Y otra vez acá tenemos el would, pero ya no lo usamos con like sino con learn. Entonces, en lugar de me gustaría, es aprendería. ¿Y saben que esto le da el condicional de aprender? I would learn. Aprendería inglés. Si yo tuviera tiempo. Y aunque had es, lo podemos pensar como el pasado de have o has, y que es tener, sería como tuve o tenía. En este caso se usa así, tuviera tiempo. Ahora otra variación. I want to know how to learn English for free. Esto es muy fácil. I want to know. Quiero saber. Yo quiero saber. Infinitivo. To know. Otro infinitivo que empieza con to. How to learn. Cómo aprender. Acá hay otro infinitivo. To learn. Infinitivo. Aprender inglés for free. Gratis. Quiero saber cómo aprender inglés gratis. Bueno, ya saben dónde. Aquí en este canal, claro. Y podemos decir ahora una pregunta. Es una pregunta con what. Y todas estas frases en diferentes tiempos, diferentes formas, ustedes las pueden modificar como quieran, cambiándole palabras, para crear sus propias frases y para practicar más. Acá se pueden sacar cientos de frases así, solamente cambiando, modificando algo. Casi todo lo que piensen o conversen básicamente en inglés lo van a encontrar aquí. ¿Qué necesito hacer? Es aquí. What do I need to do to learn English? ¿Qué necesito hacer? Acá necesitar está aquí. To do es el infinitivo. ¿Qué necesito hacer? Y este, el auxiliar, siempre va. What do I need? Cada vez que hay un tipo de pregunta común, con un verbo común, vamos a usar el auxiliar do o does según el pronombre. What do I need to do? En este caso, do le corresponde a I. What do I need to do? ¿Qué necesito hacer para aprender inglés? Y si hacemos con la pregunta how ahora. How do I learn English? ¿Cómo aprendo inglés? How do I learn English? Pero si es otro pronombre, puede usarse otro auxiliar, que es el does, este. Por ejemplo, en los pronombres he, she o it. Por ejemplo, podemos decir, así. Y la pregunta sería, how does she learn English? ¿Cómo ella aprende inglés? Una cosa que siempre van a decir, I think, creo o pienso. I think she wants to learn English. Creo que ella quiere aprender inglés. Entonces, creo es I think. Después que ella quiere, she wants. La S, no se olviden de los verbos después de she o he o it. Y aprender, ella quiere aprender inglés. No es necesario poner el que en inglés. I think that she wants. That sería ese que. Ahora si decimos, ella tiene que aprender inglés. She has to learn English. She has to learn English. Ella tiene que aprender. En infinitivo otra vez. Y usamos has cuando es she o he o it. También el otro sería have. Ya saben, cuando es otro pronombre. You have to learn English, por ejemplo. You have to learn English. Y aquí dice, I have been learning English for two years. I have been learning English for two years. O sea, yo he estado. Aquí se convierte en he y no es tener. Yo he estado. Y después aprendiendo inglés por dos años o durante dos años. También podemos cambiar este have con este has dependiendo otra vez del pronombre. O sea, de esto. Si decimos she, va a ser she has been. O sea, podría decirse she has y después este. Been learning English. O he has been. Si es tú, por ejemplo. Es you have. Así como esto de acá. You have been learning. Tú has estado aprendiendo. Entonces depende del pronombre. Varía have o has. Y si decimos ella no quería. She didn't want to learn English. She didn't want to learn English. Entonces ella no quería. Este es el pasado de querer. Cuando es el negativo solamente se cambia el pasado con did. Ya no aquí wanted. Sino did not. O contracción. Didn't want to learn English. Ella no quería aprender inglés. Y no importa qué pronombre sea acá. Siempre va a ser el negativo. Va a ser el mismo. Didn't. Puede ser I. I didn't want to learn English. Yo no quería. O you. You didn't want to learn English. Tú no querías aprender inglés. Aquí dice English por si acaso. No sé qué dice acá. Este es otro idioma creo. Este es L-I. He can learn English. Y lo que sea al final fast, rápido, slow, lo que sea. Y este es él puede aprender inglés. Sigue siendo aprender aquí aunque no haya to. To learn. Como aquí. Que siempre el infinitivo tiene to learn. Pero el infinitivo cuando hay can ya no va este to. He can learn English. He could learn English. Y tampoco va a ir el to. Él pudo aprender inglés. O él podía aprender inglés. Modificando todo esto como les digo. Pueden encontrar casi todo el inglés que quieren para una conversación básica. Más inglés y más métodos rápidos con ebooks y herramientas muy rápidas en nuestro website. InglésRelax.com Donde pueden descargar métodos rápidos como ebooks de los 12 tiempos. Frases para aprender inglés. Con frases con audio. Y generadores y muchas cosas más. En InglésRelax.com Para descargarlo al instante. Y si quieren profundizar más. Nuestro curso entrenamiento moderno de inglés. En Inglés99.com Tiene una cantidad enorme de videos para el listening, la pronunciación y herramientas infinitas para practicar inglés. No se olviden de suscribirse y de dejar un like si esto les ayudó. De comentar también y compartir el video para que esto siga creciendo. Nos vemos la próxima vez. Chao.